Bueno, la verdad que sí, me lo pregunté la primera vez sobre todo. ¿Por qué no a nosotros, sino por qué a Meli? Porque siempre me surge esa pregunta. ¿Por qué, habiendo tantas cosas malas, le toca a ella, que para mí es el ser más bueno que existe en la Tierra? Y bueno, trato de cambiar esa pregunta al para qué. ¿Para qué nos tocó esto a nosotros? ¿Para qué aprendamos? No sé. Y hay días que estoy dejada, sobre todo después de cada visita con los médicos, y me lo vuelvo a cuestionar el por qué. Yo sé que no es lo que corresponde, pero sí. Bueno, en mi caso yo no me pregunté por qué le pasaba a Meli lo que está pasando. Por ahí mis preguntas pasan por otro lado. Primero es cómo, a mí lo que me preocupa realmente es cómo nos vamos a llevar adelante. Así que lo que hacemos es pensar en el día a día, ir resolviendo los problemas de a uno, y si yo estoy seguro que todo esto tiene un para qué. Eso sí, yo estoy convencido que esto tiene una razón de cerrar. No solamente a nosotros como familia, sino quizás todo esto ayude a otros chicos a futuro. Bueno, lo que yo descubrí en mi hija, a partir de todo lo que estamos viviendo, es la enseñanza que nos da todos los días como papás, a ser fuerte y a ser constante, siempre con una sonrisa. Eso nos enseña, a encarar las cosas con positivismo, con una sonrisa y con fortaleza, cuando ella, en principio, es la que tiene la perparte. Nosotros podemos quejarnos mucho, pero ella es la que está viviendo esta situación. Sin embargo, ella todo el tiempo a nosotros nos enseña cómo seguir adelante y con qué cara ponerle al asunto el problema. Acá, además de los gastos médicos que implica tener a una hija con una enfermedad tan importante como es esta, hay un montón de gastos periféricos. Para los que somos del interior, cuando venimos acá, tenemos que afrontar gastos de alquiler temporario, gastos de traslado, gastos de combustible, de alimentos. Y los primeros días se nos hizo muy difícil, no solamente por la cobertura médica que tuvimos que tratar acá, sino también porque tuvimos que buscar gente que nos reciba en sus hogares, ver de qué forma viajar de manera más económica. Los primeros días se fueron realmente muy difíciles. Bueno, el mensaje que le darían los papás, primero que nada, los papás que no tienen a ningún hijo con problemas de salud, que disfruten el día a día, porque bueno, nosotros antes de que sucediera todo esto, éramos ricos y somos ricos, pero teníamos todo perfecto y no nos dábamos cuenta, vivíamos en la rutina del día a día, el trabajo, el hacer más, lo que nos faltaba tener y no disfrutamos cada día con ellos en todo. Entonces, eso es lo que más le diría a los que todavía no atravesan ningún problema de salud, que lo disfruten, que gocen de la vida. Y a aquellos papás que sí tienen que enfrentar un momento duro como este, que primero que nada se aferren a Dios, que es el único que te ayuda a sobrellevar todo esto, a la fe, a la fe que es lo único que te sostiene. Obviamente el amor de toda la familia, amigos que hay detrás, pero sin Dios nada podría llevarse adelante. Y nosotros en el primer día, con respecto a querer llevar adelante el tratamiento médico para Meli, las respuestas de todas las fueron no y nunca nos quedamos con no, ese no. Le dimos para adelante y repito gracias a toda la gente que nos llevó. Nosotros en un momento como papás estábamos perdidos. El primer día no sabíamos qué hacer. Cuando nos dijeron vayan a Buenos Aires, dijimos que sí, pero no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, tuvimos la ayuda como hijo de ella, la ayuda de Dios y un montón de gente que nos embujaba de atrás. Se puede papás, se puede, denle para adelante. Y si necesitan algún tipo de ayuda, asesoramiento, lo que sea, se comunican con nosotros, pidan en nuestros contactos, se los vamos a dar. Nosotros sin ser conocidos, sin tener mucho dinero, sin vivir en Buenos Aires, pudimos y podemos, y estamos pudiendo, gracias a una gran lucha, estar tratando a mi hija en uno de los mejores hospitales de Sudamérica. Se puede, hay que darle para adelante. Y si necesitan una mano, se contactan con nosotros o con cualquier otro papá que ha vivido situaciones similares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.